Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 351 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado Policial, que ha conculcado los derechos constitucionales a la ciudadanía para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas, para iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la tragedia que enfrentan decenas de miles de nicaragüenses que intentan emigrar a Estados Unidos en condiciones inseguras, un larguísimo trayecto en el que varios compatriotas han muerto al quedar abandonados por los coyotes o por ahogamiento al cruzar el río Bravo fronterizo entre México y Estados Unidos. Les presentaremos el testimonio de los familiares de Clorinda Alarcón, quien falleció en el norte de México, después de ser abandonada por los coyotes en el interior de un contenedor sin ventilación, mientras intentaba llegar a Estados Unidos con otros 250 migrantes. Les presentaremos una entrevista con el abogado norteamericano Paul Reichler, asesor legal internacional del gobierno de Nicaragua en los años 80, en el juicio contra Estados Unidos por la guerra de agresión en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y también asesor legal del gobierno de Nicaragua desde 2007 en las disputas territoriales contra Honduras, Colombia y Costa Rica ante el Tribunal de la Haya. A inicio de este mes, Paul Reichler renunció a sus servicios legales al Estado de Nicaragua en una carta que se hizo pública el día de hoy, y esta noche explica las razones de esta ruptura con Daniel Ortega, a quien señala de estar destruyendo la democracia en Nicaragua para imponer una nueva dictadura dinástica familiar. Y al final del programa, un resumen con lo mejor de las noticias satíricas en la última Mirada News en los primeros meses de 2022. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, se reveló en contra del régimen de Daniel Ortega y lo calificó como una dictadura, durante una sesión en vivo del Consejo Permanente de la OEA. McFields tomó la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos y los más de 350 muertos, productos de la represión del régimen y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas en 2018. El diplomático reveló que pocos días antes de que Nicaragua anunciara su salida de la OEA, él sugirió en una reunión con Cancillería y un equipo de asesores presidenciales la alternativa de liberar a 20 presos políticos de edad avanzada con severos problemas de salud, pero su propuesta fue rechazada. En una entrevista con el programa esta noche, McFields se dirigió a los servidores públicos de Nicaragua. Yo soy la prueba de que hay muchos más. Carlos, soy la prueba de que hay muchos más. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, pierdan el miedo. El periodista Arturo McFields fue reportero del diario La Prensa y Canal 12. En 2011 fue nombrado agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos y el 5 de noviembre de 2021 asumió como representante de Nicaragua ante la OEA. Daniel Ortega y Rosario Murillo guardaron silencio ante la denuncia de Arturo McFields en la OEA, pero el aparato de propaganda del régimen desplegó una campaña sucia en su contra para desacreditar y minimizar su denuncia. Los medios oficialistas replicaron masivamente un comunicado de la Cancillería que aseguraba que McFields ya no era el representante de Nicaragua ante el Consejo. Sin embargo, su destitución fue oficial hasta un día después. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció protección a McFields mientras los representantes de Uruguay, Perú y Estados Unidos ante el organismo expresaron su respaldo a la denuncia del diplomático nicaragüense. Por su parte, organizaciones opositoras de Nicaragua solicitaron al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Everson Hood, no reconocer al nuevo embajador nicaragüense ante el organismo, Francisco Campbell. El régimen de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, Thomas S., sin brindar ninguna razón o explicación. Desde julio del año pasado, el gobierno le impidió a la Cruz Roja Internacional inspeccionar las cárceles de El Chipote, donde más de 50 presos políticos se encuentran en condiciones de tortura y aislamiento. El intempestivo retiro del beneplácito a Thomas S. se suma a la expulsión que sufrió el pasado 6 de marzo el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Somertag, representante de la Santa Sede en Nicaragua. Irónicamente, hace dos semanas el gobierno de Nicaragua otorgó al jefe regional de la Cruz Roja Internacional Jordi Reich la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que se otorga a un diplomático extranjero. La ex aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, fue sentenciada a ocho años de cárcel, cinco años por el supuesto delito de lavado de dinero y una multa de 3.2 millones de dólares. Junto con la opositora fueron condenados a 13 años de prisión los extrabajadores de la Fundación Marcos Fletes y Walter Gómez por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y exvicepresidente de la Fundación, fue condenado a nueve años de prisión, seis por el supuesto delito de apropiación indebida y tres por presunta gestión abusiva. Pedro Vázquez, conductor de Cristiana, fue sentenciado a siete años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero. A excepción de Pedro Joaquín, los demás presos políticos fueron condenados también a pagar multas que ascienden a 56 millones de Córdobas. La expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, fue la última de los siete precandidatos presidenciales condenados por la justicia controlada por Daniel Ortega a ocho años de cárcel por el presunto delito de lavado de dinero. Antes de Cristiana, fueron condenados a 13 años de prisión los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Miguel Mora. Los precandidatos Arturo Cruz y Noel Vidaurre fueron sentenciados a nueve años de cárcel. El juicio contra Cristiana Chamorro, realizado en la cárcel, forma parte de un proceso efectuado contra más de 40 líderes opositores al gobierno sandinista que fueron encarcelados previo a las elecciones del 7 de noviembre y acusados en su mayoría por supuesta conspiración contra la soberanía nacional. Los presidentes de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia reunidos en San José, demandaron la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. El presidente costarricense Carlos Alvarado afirmó que los tres países seguirán señalando lo que está mal en Nicaragua, en referencia a las pasadas elecciones del 7 de noviembre, realizadas sin legalidad y demandó que los presos políticos sean liberados cuanto antes. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Colman Chamorro, fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero, por lo que la Fiscalía solicitó nueve años y cuatro meses de cárcel para el preso político, además de una multa cuyo monto aún se desconoce. En los pocos minutos que le dieron para expresarse durante el juicio, Holman se declaró inocente e indicó que si por llevar el apellido Chamorro voy a recibir un castigo, estoy dispuesto a cumplirlo. El juicio se realizó en tres audiencias a puertas cerradas en las celdas del Chipote y estuvo a cargo de la juez Nadia Tardencilla Rodríguez. Holman fue detenido el 14 de agosto de 2021, un día después que el régimen allanara las instalaciones de la prensa, diario que permanece invadido por la Policía Nacional desde hace más de siete meses. El economista Harry Chávez y el activista digital Joel Sandino fueron condenados a 10 y 11 años y medios de prisión respectivamente por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. A ambos presos políticos le impusieron además una multa económica, más de 50.000 Córdobas a Chávez y 42.000 Córdobas a Sandino. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Chávez incluyeron una supuesta publicación de Facebook cuestionando al gobierno. Sin embargo, sus familiares denunciaron que la calidad de la imagen indicaba que no correspondía al perfil real del acusado. Sandino esperó tres meses después del juicio realizado a puerta cerrada el 25 de noviembre de 2021 para conocer su sentencia. Las pruebas contra el activista fueron publicaciones en la página Mentes Libres, en la que denunciaban las violaciones a los derechos humanos del régimen. Familiares de los presos políticos en Nicaragua denunciaron que algunos de los opositores se han contagiado de COVID-19 en las celdas del chipote, mientras otros padecen de hongos en la piel y problemas de la vista. La denuncia de los familiares se dio luego de una nueva ronda de visitas a los presos políticos en el chipote. Estos encuentros, de al menos dos horas, ocurrieron después de 50 días de incomunicación. Los familiares exigieron garantías de las condiciones de higiene, luz y ventilación mínimas. Cese inmediato de la reclusión en celdas de 2 por 2 metros, selladas, sin ventilación, con luces encendidas las 24 horas o en permanente penumbra. También el cambio de régimen carcelario a casa por cárcel para los presos políticos de edad avanzada o con problemas de salud. El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional han incautado unos 6.3 millones de dólares a narcotraficantes en lo que va del año, pero raras veces han informado sobre el destino de este dinero. El silencio de los militares y policías transgrede la Ley 735 de Prevención, Investigación, Persecución del Crimen Organizado y Administración de los Bienes Incautados. Además, el Ejército y la Policía capturan el dinero y los medios en los que se movilizan los narcotraficantes, pero nunca reportan detenidos. Víctor Mesa, exministro del Interior y fundador y director del Centro de Documentación de Honduras, señaló que existe mucha opacidad en Nicaragua, en lo referido al manejo sobre los millones de dólares incautados al narcotráfico, y esto puede dar pie a graves problemas de corrupción. Este 24 de marzo se cumplió un mes de resistencia ucraniana frente a la invasión rusa en ese país, que ha dejado un saldo de innumerables de miles de muertos entre civiles y militares, y un éxodo masivo de refugiados que supera los 3,5 millones de ciudadanos y otros 6,5 millones que han sido desplazados a lo interno. Desde que Vladimir Putin desató la guerra, al menos cinco periodistas de Ucrania, Irlanda y Estados Unidos han muerto en la guerra mientras ejercían su labor. La periodista rusa Oksana Baulina, de la publicación opositora rusa The Insider, murió en un bombardeo el miércoles cuando estaba filmando la destrucción causada en un centro comercial del distrito Kevita de Podolsk. El jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución respaldada por 140 países que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania y demanda un cese del fuego inmediato. El régimen de Ortega y Murillo fue uno de los 38 países que se abstuvo de votar para que se suspenda la invasión rusa. Este miércoles 23 de marzo, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo Maxfields sorprendió a la comunidad internacional, al pueblo de Nicaragua y al régimen de Daniel Ortega al hacer una denuncia en vivo desde la OEA sobre las atrocidades de la dictadura Ortega Murillo. La ruptura política de Arturo Maxfields con un régimen al que defendió en sus cinco meses como embajador en los foros internacionales y sobre todo la audacia que exhibió al tomarse una sesión de la OEA para hacer la denuncia, ha tenido un gran impacto en toda la comunidad nicaragüense y sobre todo entre los servidores públicos, civiles y militares. Maxfield dijo en voz alta lo que piensan la gran mayoría del cuerpo diplomático y los funcionarios públicos de Nicaragua pero no se atreven a decirlo por temor a la represión. Dijo no se puede defender lo indefendible y tampoco se puede justificar bajo ninguna ideología la crueldad y la tortura contra los presos políticos. En consecuencia su decisión está tendiendo un puente de reconciliación entre los nicaragüenses, una reconciliación basada en la verdad, en la tolerancia y el reclamo de justicia para extirpar el discurso de odio que han pretendido imponer Daniel Ortega y Rosario Murillo. El ahora ex embajador Maxfields ha reivindicado la ética y los valores de los servidores públicos que se resisten a seguir acatando órdenes contrarias a su conciencia, a la ley y la constitución y está marcando la pauta de la objeción de conciencia cuando se pretende imponer una dictadura totalitaria. Por ello este acto de denuncia y de protesta ha sido acogido con respeto y admiración por amplios sectores del país, en una Nicaragua donde los empleados públicos también forman parte de una solución verdaderamente nacional. Algunos pensarán que no pueden tomar el riesgo de perder un empleo del que depende el sustento de su familia, pero hay muchas formas de resistencia que se practican en el sector público, como por ejemplo no aceptar la mentira, la censura y la autocensura. Por ello nosotros agradecemos a los servidores públicos por su confianza en la prensa independiente para poder seguir informando la verdad que el régimen quiere ocultar y la corrupción que sólo beneficia a la familia en el poder y a la cúpula gobernante y los exhortamos a continuar filtrando información a través de mecanismos seguros con los que estaremos protegiendo sus identidades para que sigamos despejando el camino de una salida nacional a partir de la verdad. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente, por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. Y ahora vamos a hablar de la tragedia que enfrentan miles de migrantes nicaragüenses que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, donde varios compatriotas han muerto al intentar cruzar el río Bravo o han quedado abandonados por los coyotes. La joven migrante nicaragüense Clorinda Alarcón Urbina, falleció el domingo 6 de marzo en un hospital de la ciudad mexicana de Monclova, en el estado de Coahuila, al noreste de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, Clorinda falleció después de ser abandonada por los coyotes en el interior de un contenedor sin ventilación, mientras intentaba llegar a Estados Unidos con otros 250 migrantes. Veamos el testimonio de los familiares de Clorinda que nos cuentan la historia desde Guaslala. La migrante nicaragüense Clorinda Alarcón, de 20 años, estaba embarazada de 33 semanas y viajaba en compañía de su esposo, una hija de 3 años, un hermano, una cuñada y su pequeño hijo de 2 años. El contenedor llevaba unos 250 migrantes, según las autoridades mexicanas. Los nicaragüenses viajaron por más de 30 horas hacinados, con poca ventilación, sin agua ni alimentos. Yo veía que exprimían las camisas en la mano para beberse el sudor porque ya no aguantaba, querían mojarse la garganta con lo que fueran. La saliva ahí era oro, uno decía que fuera ralita la salida para mojarse, tragársela y mojarse la garganta. Me sentía, digamos, fatigadísimo. Solo uno lo que quería era respirar, pues, porque uno iba seco, sin beber agua y sin nada. Uno lo que quería era respirar aire, nada más. Y ahí uno respiraba y solo se sentía un jogazo, algo caliente, uno respiraba. Y todo el mundo bañaba en sudor, donde los tocábamos, los unos con los otros, ahí se sentía un jogazo como que le quemaba el cuerpo, más bien. Y va a desmayarse gente y caían y caían. Y entonces uno se pone más desesperado al ver que todo el mundo va desmayando. Uno solo pensando que a qué hora le toca a uno desmayarse ahí. Los coyotes dividen a los migrantes en dos grupos. Los varones van al fondo del contenedor, mientras las mujeres y niños más cerca de la puerta, por donde es la salida del aire acondicionado. La familia de nicaragüenses abordó el contenedor en Ciudad de México, bajo la promesa de que los llevarían hasta Piedras Negras, una ciudad fronteriza del noreste de México en el estado de Coahuila. Entre Ciudad de México y Piedras Negras hay una distancia de 1.257 kilómetros, que en vehículos se recorren entre 16 o 17 horas. Pero el furgón se tardó más del doble. En el interior del contenedor viajaban dos de los coyotes o guías, quienes ejercían de vigilantes de los migrantes. Ellos se iban parando, hacían unas paradas y se estaban 3, 4 horas estacionados. Decían que aquí hay un retén, tenemos que estar calladitos, pero era pura onda de ellos, solo para hacerlos sufrir. Y más adelante, iban desactivando el aire. Y nosotros, cuando ellos desactivaban el aire, les decíamos que lo activaban y no hacían caso. Si alguien hablaba, ellos en instantes le tomaban a foto y les decían que los iban a reportar a la mafia, o sea algo así. Entonces, esas gente son bien complicadas. Uno no puede opinar nada cuando uno va dentro del tráiler. En un punto del camino, el furgón se detuvo. Apagaron el aire acondicionado del interior del contenedor y el cabezal se despegó del contenedor. Sin dar ninguna explicación, los dos coyotes que iban dentro del contenedor se salieron y encerraron a los migrantes. Además, el Instituto Nacional de Migración de México confirmó en un comunicado que en el interior del contenedor había una sensación térmica de unos 40 grados centígrados. Ya nadie aguantaba nada, más que todo estábamos más muertos que vivos. Cuando ellos se salieron del tráiler, ya estábamos, era el montón de gente desmayada, niños, mujeres, varones, y a ellos ya los miraron más muertos que vivos, entonces por eso decidieron salirse. Pero ellos dos aguantaron porque iban una ventanita así como de 30 centímetros y ellos se pegaban a la ventanita así ellos dos a percibir aire, pero ellos por eso iban aguantando. Encerrados en el tráiler, los migrantes comenzaron a preocuparse y estalló la histeria. Lanzaron gritos de auxilio para que los dejaran salir, pero no hubo respuesta. Tuvieron que abrir la puerta y sacar a un chaval, lo que se abrió como un tanto, si acaso, unos 30 centímetros porque el chaval era delgadito así y lo sacaron por una orilla y entonces él abrió las puertas. Mi idea era rescatar a mi doña y decirle, amor, haga así a un lado para que salgan toda la gente cuando era en la puerta y nosotros salimos de último, pero en eso que voy avanzando para la puerta y esto ya la veo a ella y le hago señas así, cómo se sentía. Entonces ella solo me quedó mirando y me hizo como así, no sé, como que se sentía mal quizás. Solo la miré como palia, la pobrecita. Entonces la niña la veí bien y ella estaba sentada hacia la orilla, después de la pared del fulgón también. Cuando iba llegando, la gente como que me agarraron de la camisa y los fuimos a tu bititito para atrás, después los fuimos para adelante. Entonces me echaron a debajo. Cuando la gente estaba abriendo la puerta, se me pararon tu bititito encima, yo solo apartaba la cara así nada más. Nos estamos ahogando, estamos metiendo un contenedor, son las dos de la tarde, loco. Pedro cayó semi inconsciente desde el contenedor y rodó hasta un arenal del desierto a orillas de la carretera. Cuando se pudo reincorporar, corrió a buscar a su esposa, pero Clorinda estaba desmayada. Sin embargo, se alegró al ver que su pequeña hija estaba fuera del contenedor. Ella la protegió, pero quizás ya en los últimos momentos ya a ella le dio eso de que ya se estaba, pues ya sin respiración y todo eso, se estaba asfixiando. Entonces quizás la pobrecita niña quedó con un poquito más de respiración y ella logró salir a la puerta y rebotó. Un amigo mío me dijo que había rebotado ahí, que estaba encima de otra gente y ella la agarró, él la agarró de la manita y me la puso en el pavimento, allá abajo, pues en la calle. Sí, ahí la agarró mi cuñado. Según las autoridades migratorias de México, la joven nicaragüense ingresó al hospital el sábado 5 de marzo con un embarazo al que se diagnosticó muerte fetal. Clorinda falleció el domingo 6, según el parte médico, por síndrome de disfunción multiorgánica. Los medios mexicanos publicaron que Clorinda fue atendida por distintas lesiones, ya que durante el escape del contenedor fue aplastada por sus compañeros en la desesperación por salir a tomar aire. Cualquier emigrante que haya pasado y que está hoy en día en Estados Unidos se lo va a decir que es peligrosísimo. Es el país que todo el emigrante le tiene miedo, porque es un país que cuesta cruzarlo y entonces ahí es donde uno sufre más, porque ahí arriesga todo, a un secuestro, a que lo vayan a matar o a que, por ejemplo, lo vayan a dejar tirado los coyotes, como en ciertos casos que los coyotes a uno lo dejan botado a medio camino y entonces todo eso arriesga a uno. A veces uno se arriesga por el mismo problema de la economía de uno que ya quizás ya no le haya. Nosotros teníamos en cuenta eso, pero decía uno, como hay tantos riesgos, digamos, por lo menos yo tengo amistades que se han ido y todo les ha ido bien, se ha pasado, entonces uno ahí decide arriesgarse, pues dice, ni que fuera uno, pues, ¿verdad? Y ya uno se encomenda en la mano de Dios y, bueno, le fue mal, ni modo, ¿qué va a hacer? Los coyotes abandonaron a Clorinda, su familia y demás migrantes a unos 236 kilómetros del punto prometido, Piedras Negras. Este pueblo mexicano está a orillas del río Bravo, frente a la ciudad estadounidense de Eagle Pass, Texas, en cuyo puesto fronterizo pretendían entregarse los nicaragüenses. Los coyotes cobraron 4,200 dólares por cada uno. En total, la familia de Clorinda pagó 25,200 dólares para que los trasladaran desde Managua hasta Piedras Negras. Este dinero lo entregaron al llegar a Guatemala. Los seis salieron de Managua el sábado 19 de febrero y cuatro días después llegaron a la ciudad mexicana de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, fronterizo con Guatemala. Nosotros, Centroamérica, lo viajamos así en autobús, por lo que no es complicado. Con la sédula uno viaja todo Centroamérica. El problema es ya cuando uno entra a México, de ahí para de lo duro. A México los llevaron nosotros, yo creo que sí, porque eran unas carreteras así, bien malas. De ahí los cruzaron un río, bien en bote. Y ahí los recogían carros, después unas combis, así los llevaron hasta de Villahermosa. Ahí los alojaron. Y ahí para ahí íbamos en puros trailers. En México, los coyotes mantuvieron a los migrantes nicaragüenses escondidos en unos grandes depósitos abandonados, donde les daban pocos alimentos y bebidas. Desde el 23 de febrero hasta el 4 de marzo, los tuvieron en Villahermosa y en la capital mexicana, Ciudad de México. El contenedor que los llevaría a su destino lo abordaron la madrugada del 4 de marzo. Primero los movieron en trailer, pues de ahí a Villahermosa, Ciudad de México, pero en las cabina, ellos le llaman camarote, una cosa que hacen ellos ahí adentro. Ahí los mueven a uno, o sea, ahí los llevaron. Ahí se viaja rendido, pero no se arriesga la vida uno, pues. Ya de ahí de México, Ciudad de México para así ya, por lo que los metieron al contenedor, ahí sí ya uno… ahí fue lo más duro, pues. Por lo que no los daban de comer, ni agua y poco aire. La familia de migrantes nicaragüenses es originaria de Ocote Tuma, una empobrecida comunidad del municipio de Huazlala, una de las entradas a la reserva de biosfera Bozahuas. La comunidad es de difícil acceso. Entre Ocote Tuma y Huazlala hay una distancia de unos 20 kilómetros, pero los caminos pedregosos y grandes pendientes hacen que el recorrido en vehículo 4x4 dure una hora. La comunidad tiene escasa actividad comercial y los habitantes se dedican principalmente a labores agrícolas. Acá en el país se ha multiplicado más la pobreza, hablándolo así, lo que es la economía, y más cuando uno desciende de familia pobre también, todo se le hace difícil hoy en día, mantener a sus hijos. Digamos, en el aspecto de que uno quiera adquirir cualquier cosa se le hace difícil por debido a la economía y todo eso. Ella me dijo, pues, queremos, dice, para nosotros no vamos a irnos a quedar allá, dice, nosotros vamos a regresar, dice. Cuando nosotros regresemos quizá, dice, que ya podamos este, traer un fondito más, dice, entonces vamos a salir más adelante, dice, para el niño, la niña, porque yo, dice, solamente estos dos niños voy a tener. Ya uno dice, bueno, allá está mejor la cosa que aquí. Entonces, así que uno toma sus decisiones de irse a veces, para quizá ahorrar un poquito más y pasar una vida mejor, quizá el día y el mañana, tanto uno como su hijo. El flujo de nicaragüenses hacia Estados Unidos ha crecido anualmente desde la crisis socioeconómica de 2018. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revelan que, entre enero y febrero de 2022, detuvieron al menos a 24.992 nicaragüenses. Este incremento de la migración va aparejado con una adaptación en los métodos que usan los coyotes y los peligros que representan para los migrantes. A mediados de febrero pasado, unos 59 migrantes centroamericanos, entre ellos nicaragüenses, fueron hallados en compartimentos que simulaban contenedores de agua secos colocados en un vehículo de carga. A finales de enero de 2021, unos 65 centroamericanos, entre ellos 41 nicaragüenses, fueron rescatados cuando viajaban hacinados en un contenedor en el norteño estado de Coahuila. Antes de emprender el viaje, como yo un poco mayor que ella, poquito pues ella era la que me seguía a mí en la familia. Yo anduve a la casa de ella, yo platiqué con ella, yo le dije, le hice ver pues que era complicado eso de que ella andaba embarazada, que era peligrosa, pero yo quiero irme, yo me voy a ir. Entonces uno ya es vida de cada quien, un adulto mayor de edad ya no. Yo solo le hice ver pues que era peligroso, que la pensara bien pues en otras palabras. No mamá, me dice es que yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con él, me dice porque no siento quedarme yo, me dice mejor usted, vamos a ver con usted, me dice ella sí. Bueno le digo yo, a mí no me gustaba ser insistente con ella porque yo la amaba tanto, yo la amaba tanto y a mí no me gustaba insistirle a ella para que ella no se sintiera enojada conmigo. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo delante de ella no le he demostrado, yo lloraba solita en mi campo porque yo no quería que ella se afligiera. Su peregrinaje terrenal no volverá a sentir en esta tierra sufrimiento, ni tentaciones, ni peligro. El cuerpo de Clorinda y su bebé fueron repatriados a Nicaragua el pasado miércoles 16 de marzo y enterrados al día siguiente. Para los gastos de repatriación, los familiares de Clorinda contaron con el apoyo de dos funerarias mexicanas y el Instituto Nacional de Migración de México. A los tres adultos sobrevivientes, el INM les ofreció una visa humanitaria válida por un año con la que podían trabajar y moverse legalmente por todo México. Sin embargo, los nicaragüenses decidieron volver al país donde ahora viven posando en casas de familiares, ya que vendieron todas sus pertenencias para buscar el sueño americano. Tuve que vender todo lo que tenía con la idea de hacer algo más, pues a veces le va mal a uno, pues no sé nada. Yo tenía un terrenito, lo tuve que vender, o sea yo más bien lo empeñé, pues me prestaron plata, bueno y ahora tengo que entregarlo, pues y ahí perdí todo. Tuve que vender una casita para podernos ir y quedamos sin casa cómo vivir, muebles y todo, ahí dejamos barrido todo, sillas, todo, para poder recoger la platita y irlo. Quizás a veces uno cree que va a ser más y a veces hace menos, pero ni modo, con la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Esa es la tragedia que hoy enfrenta la familia de Clorinda Alarcón Urbina. Mientras tanto, el ingeniero agropecuario Edgar Centeno Palacio, de 26 años, originario de Condega Estelí, murió ahogado el pasado 5 de marzo cuando intentaba cruzar el río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos, en su intento por llegar a territorio estadounidense. Edgar Centeno es el octavo nicaragüense que muere en lo que va del año al intentar cruzar el río que sirve de frontera entre México y Estados Unidos. La incertidumbre política y económica que se vive en Nicaragua empujó a este joven ingeniero a emigrar, igual que a más de 25.000 nicaragüenses que han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos desde enero de 2022. Continuamos con la renuncia al gobierno de Nicaragua del asesor legal internacional Paul Reichler. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces vamos a Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido, es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes de Confidencial. Y ahora nos comunicamos en Washington D.C. con el abogado norteamericano Paul Reichler, miembro del bufete Folly Hawk, quien durante más de una década ha sido asesor legal internacional de Daniel Ortega. Reichler fue asesor legal del gobierno de Nicaragua en el juicio que Nicaragua le ganó al gobierno de Estados Unidos en la Corte Internacional de la Haya en 1986 y participó como asesor de Daniel Ortega en las negociaciones que desembocaron en los acuerdos de paz de Zapuá en marzo de 1988. Esta mañana se publicó en Confidencial una carta de Paul Reichler dirigida al comandante Daniel Ortega fechada el 2 de marzo, en la que renuncia a su trabajo como asesor legal internacional de su gobierno y corta sus lazos con Ortega. Le preguntamos por las razones de esta ruptura, que en su carta describe como un asunto de su conciencia moral y esto fue lo que nos dijo. Paul, el pasado 2 de marzo enviaste una carta a Daniel Ortega que se hizo pública hoy en Confidencial renunciando a tu labor como asesor legal internacional del gobierno de Nicaragua. ¿Cuál era tu labor como asesor legal en estos últimos años? Era parte del equipo de abogados defendiendo Nicaragua en sus juicios ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya. En estos últimos años han sido casos con Costa Rica ya terminados y contra Colombia hay dos casos todavía en progreso y yo tenía el honor de servir como abogado de Nicaragua en estos casos. Además, he defendido Nicaragua en algunos arbitrajes internacionales contra inversionistas extranjeros, específicamente arbitrajes iniciados bajo los términos del tratado CAFTA. Y finalmente, he sido abogado de Nicaragua en varios casos judiciales, demandas judiciales ante las cortes de los Estados Unidos, demandas contra el gobierno de Nicaragua o contra instituciones estatales del gobierno. Estas son las tres casos, clases de casos donde he servido como abogado del gobierno de Nicaragua. ¿Has representado al gobierno de Nicaragua ante la ley internacional y ante también leyes en Estados Unidos? ¿Eso significa una labor estrictamente legal o tiene también una dimensión de lo que se conoce como cabildeo o representación política? El cabildeo hacía en la década de los 80 y en los primeros años de la década de 90 del siglo pasado. Pero en los últimos 20 y 25 años todo mi trabajo ha sido trabajo estrictamente legal en el campo internacional o ante las cortes de Estados Unidos cuando el gobierno de Nicaragua ha sido demandado en Estados Unidos. ¿Qué relevancia tuvo para tu gestión como abogado ese caso en la Corte Internacional de Justicia en la Haya, para vos como abogado, para Nicaragua y para el derecho internacional? No es una exageración decir que es un caso histórico, uno de los casos más importantes en la historia de la jurisprudencia internacional que Nicaragua llevó contra Estados Unidos. El caso se comenzó en 1984 y el juicio, la sentencia final a favor de Nicaragua fue emitida por la corte en junio de 1986. Para mí, entonces, un abogado joven, realmente ese caso me lanzó como especialista en el derecho internacional y me distinguió por la asociación con Nicaragua defendiendo su soberanía, su independencia política, su integridad territorial contra el el país, el país más poderoso militarmente en el mundo. Y Nicaragua tenía la coraje y la decencia y el compromiso con el derecho para llevar a Estados Unidos a la corte y hacer la lucha en la forma civilizada. A pesar del comportamiento bestial de Estados Unidos que trataba de destruir el gobierno y sustituirlo con un gobierno más títere de Estados Unidos. En tu carta de renuncia decís que ese Daniel Ortega que promovió la defensa de principios del derecho internacional en 1987 o en 2012 en el juicio contra Colombia no es la misma persona o resulta inadmisible que haya reprimido con violencia, manifestaciones pacíficas en 2018, que haya encarcelado a decenas de ciudadanos y que haya destruido la democracia que de alguna manera contribuyó a hacer en Nicaragua para establecer una nueva dictadura. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica ese cambio? El Daniel Ortega que conocí, conocía muy bien en la década de los 80. Ese Daniel Ortega no solamente promovió la soberanía de Nicaragua y su independencia y la supremacia del derecho en el campo internacional, pero también promovió la la paz, porque fue él que autorizó las negociaciones con la oposición armada, la contra. Fue él que tomó las decisiones necesarias y difíciles para asegurar un acuerdo de paz con la oposición que puso fin a la guerra y facilitaba elecciones democráticas en el país. Y además ese Daniel Ortega promovió la democracia por garantizar elecciones libres y respetar los resultados. No fue solamente Daniel Ortega. Obviamente fue un movimiento popular y un partido político o varios elementos políticos que contribuyeron a la construcción de una verdadera democracia en Nicaragua. Pero Daniel Ortega fue fundamental, imprescindible para esa transformación y como uno de los líderes del Frente Sandinista y comandante comandante y presidente de la República, participó en la destrucción de la dictadura de Somoza. Y construyó al establecimiento de una democracia en Nicaragua y fue, si no la única vez, fue uno de los pocos veces en la historia de Nicaragua que un gobierno gobierno aceptó su derrota en una elección libre y salió del poder. Eso es la definición de la democracia y mucha gente merece el crédito, pero definitivamente Daniel Ortega merece ese crédito. Ese Daniel Ortega fue una gran persona y un verdadero héroe. Ese no es el mismo. No sé lo que pasó con ese Daniel Ortega. El Daniel Ortega de hoy es otra persona. El Daniel Ortega. El Daniel Ortega hoy ha destruido la democracia que él mismo tuvo gran parte de construir. Daniel Ortega. Daniel Ortega. Daniel Ortega que promovió la paz en Nicaragua en los ochenta está promoviendo la violencia, la represión violenta contra su propio pueblo. Este es otra persona, una persona que no reconozco. No soy psicólogo, soy abogado. No puedo entrar la mente, no puedo explicar el cambio total de esta persona, de un héroe democrático a un tirano violento. Un dictador que busca establecer no solamente una dictadura, pero una dinastía, igual si no peor, un dynasty familiar como los Somoza. Es increíble. Pero como abogado observo y digo los hechos. Lo que promovió eso es, no soy psicólogo. Lo que sé es, esta es otra persona. Un cambio total. Pero algunos de los hechos que cuestionas en esta carta de renuncia como las masacres, la supresión de la oposición y las libertades ocurrieron hace cuatro años. Empezó esa deriva autoritaria y esas masacres en dos mil dieciocho. ¿Por qué no renunciaste en ese momento y lo haces ahora cuatro años después? Bueno, es una buena pregunta, Carlos. Y bueno, renunciar como abogado de Nicaragua, renunciar, poner fin a mi relación con Nicaragua, con el gobierno de Nicaragua. Ha sido una cosa muy difícil para mí, por mi, el amor que tengo por el país, el honor que he sentido, que he recibido por actuar como su abogado, defensor ante los foros internacionales. Es una cosa para mí muy seria. Mi relación con Nicaragua ha definido no solamente mi carrera profesional, pero mi vida. Entonces, para mí, romper esa relación es una cosa sumamente seria. Obviamente, fui asustado, disgustado por la represión, la violencia, la matanza de dos mil dieciocho. Pero, en ese momento, todavía tenía esperanza de que podría ser, pudiera ser un diálogo nacional, un acuerdo nacional, eventualmente elecciones libres, con la posibilidad de una transición democrática, pacífica. Y yo creo que muchos de muchos de muchos nicaragüenses que admiro mucho, que es incluso íntimos amigos míos de desde hace cuarenta años, todavía tenían esa esperanza también. Ahora, con la ventaja de la retrospectiva, veo que, bueno, el rumbo definitivo ya fue determinado para dos mil dieciocho. Pero yo no lo reconocía en esos momentos. Todavía tenía esperanza, rechazando lo que se hizo, tenía esperanza de que la situación podría mejorarse a través de un diálogo. Y de veras comenzaron un diálogo. Bueno, lo frustraron muy temprano, pero yo continuaba en mis funciones como abogado. Y sin tomar la decisión en ese momento de renunciar. En la carta mencionas la supresión de las elecciones del 7 de noviembre y el encarcelamiento, no solo de los precandidatos de la oposición, sino de más de 50 líderes opositores. Ese es el detonante de tu decisión de romper con el gobierno de Nicaragua. Bueno, como decía, el, el, aunque reconocía lo, 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 lo inaceptable de dos mil dieciocho, mantenía algún, alguna esperanza de una solución pacífica, de una solución, una solución incluso democrática. Y acercando a la, las elecciones de dos mil veintiuno, para mí ese, ese fue el momento. Es decir, si el gobierno iba a tomar el camino correcto, es decir, una sociedad democrática, no solamente elecciones democrática, pero una sociedad abierta, con libertad de expresión, libertad de, de prensa, con partidos de oposición, las elecciones de, de noviembre de dos mil veintiuno, eso, eso, eso presentaron la oportunidad de proceder en una dirección democrática. Pero en, en, en junio, mayo, junio, unos meses antes, cuando comenzaron a hostigar, reprimir y, y, y hacer preso de, 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 de cualquier persona que pretendía ser candidato o expresar apoyo para, ah, un candidato que no es Daniel Ortega. Y es, eso fue el momento decisivo para mí, porque era obvio desde mayo, junio y, por supuesto, después, de que este gobierno no tenía ningún interés en, 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 en una solución cívica, en un diálogo, en, en, en un rumbo democrático. ¿Cómo impacta en tu decisión la muerte del general en retiro Hugo Torres, preso político, que en tu carta describe como un asesinato? Bueno, sí, enfatizo que fue un asesinato porque lo hicieron preso. ¿Por qué? Porque hablaba lo que pensaba sobre el gobierno y la dirección política y, y, y apoyaba otra alternativa, una alternativa democrática. El trato, no solamente de Hugo, pero de todos los demás y todos los otros presos políticos. Los vemos cuando le, 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 cuando comparecen ante esos, ah, cortes, entre comillas, esos, entre comillas, jueces, cuando, cuando hay oportunidad de verlos. Son esqueletos, son esqueletos, han sufrido terriblemente. Es terrible que solamente por expresarse, a través de expresarse políticamente, lo hacen preso. Pero las condiciones son tan terribles, son inhumanas y todos están sufriendo. Hugo pagó con su vida. Es un asesinato, pero todos han sido torturados en el sentido de, 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 del estilo del trato. Y, y esto es, esto es, esto es lo que hacen los peores dictaduras del mundo. Y Nicaragua ha llegado a ser una de esas dictaduras. Sí, el caso de Hugo Torres, por esa razón, es emblemático. Pero si Hugo Torres había sobrevido, mi decisión hubiera sido lo mismo, porque es, 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 una dictadura, una de las peores dictaduras en el mundo ahora. ¿Cómo afecta la imagen del gobierno de Nicaragua, el respaldo que Daniel Ortega le ha dado a la invasión Rusia de Putin en Ucrania, que incluso lo proclamó el día del aniversario del general Sandino, que es un símbolo de la independencia y la autodeterminación de los pueblos? Y ese día Ortega apareció respaldando la invasión de Rusia en Ucrania. Es difícil encontrar las palabras para describir la, 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 el, alguien que apoyaría a Putin. Una invasión sin provocación de un estado soberano. Crímenes de guerra cada día, bombardeos de, de centros civiles, de centros urbanos, de hospitales, de teatros, de escuelas, de colegios. Es bestial lo que Putin y sus cómplices están haciendo contra un estado soberano que solamente quiere su independencia. En los ochenta, en los ochenta, en la década de los ochenta, Nicaragua era Ucrania. La invasión no fue directa por Estados Unidos, pero fue por intermediarios apoyado, armado, financiado, dirigido por Estados Unidos. Pero fue una invasión contra un estado soberano y Nicaragua, al aplauso de todo el mundo, defendió su soberanía contra esa invasión por parte de un poder extranjero. Nicaragua era Ucrania de los ochenta y ahora Nicaragua se pone al lado de Rusia. Es un cambio de ciento ochenta grados. Es como apoyando Estados Unidos en su invasión de Nicaragua de los, de los ochenta. Es por un hombre, un gobierno que había defendido el derecho internacional, soberanía de los estados, independencia, derecho de escoger su propio sistema político libre de injerencia extranjera. Nicaragua ha abandonado, el gobierno de Nicaragua ha abandonado todos estos principios y tomado posiciones totalmente contrarios. Es un reverso. Es como vender la patria. ¿Cómo ven las consecuencias que tiene para el estado de Nicaragua el alineamiento que ha hecho Daniel Ortega con Putin con la invasión a Ucrania? ¿Puede tener repercusiones las sanciones internacionales contra Putin, contra los oligarcas rusos en detrimento de Nicaragua? Yo creo ahora el enfoque de los Estados Unidos, de los países de Europa, Unión Europea, muchos de países de América Latina. El enfoque ahora se dirigía, se dirige a Ucrania. Y Nicaragua es, no es en el centro de su enfoque ahora. Pero esta es una lucha definitoria. Y definitivamente los aliados de Putin eventualmente van a pagar el precio. ¿Has tenido alguna respuesta de Daniel Ortega a tu carta de renuncia? No. En los últimos días, Daniel Ortega declaró no gratos a los embajadores de Colombia y España. Expulsó al nuncio apostólico, incluso al delegado de la Cruz Roja Internacional. Esta renuncia tuya como abogado, además experto en negociaciones, podría interpretarse como que se rompe también un puente, un hilo de comunicación para una eventual negociación ante la crisis de Nicaragua. No sé qué papel yo hubiera podido jugar y prefiero no especular. Pero yo creo que estas expulsiones demuestran aún más la intolerancia por cualquier opinión contraria, por cualquier cuestionamiento, por cualquier crítica. Ahora hay una intolerancia de cualquier crítica, de cualquier fuente, no importante si es un sencillo abogado de Estados Unidos, o más importante, el nuncio apostólico, el embajador de España o de Colombia. No hay ninguna crítica aceptada. Y esto es una, esto refleja una aspiración a ser un dictador total, un Estado totalitario. Ese es el rumbo. Ese Daniel Ortega de hoy no quiere escuchar ni una sola palabra que puede interpretarse como crítica. Tiene una intolerancia de cualquier opinión contraria, mente cerrada, y una determinación de proceder con su proyecto, su propio proyecto que establecerse, como un dictador, dictador absoluto, y una dinastía familiar que puede prolongar la dictadura, quizás otros 45 años, como los Somoza. Esta es la tragedia que Nicaragua está sufriendo ahora. Este miércoles se conoció la denuncia del embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Maxfield. Él dijo, hablo también en nombre de los servidores públicos de Nicaragua que no tienen manera de expresarse. ¿Qué impacto consideras que puede tener una expresión de un embajador que denuncia a la dictadura de Ortega y apela a los servidores públicos en Nicaragua? Es difícil para mí saber, sin estar en Nicaragua, sin tener experiencia de primera mano. Pero lo que pienso es que ningún gobierno es permanente. Ningún dictador es permanente. Pensábamos que la Unión Soviética iba a durar hasta siempre. Muchos gobiernos que parecen fuertes, realmente tienen raíces que no son muy profundas. Y el fin comienza con el primer empuje, con los primeros vientos. Estos vientos pueden ser en forma de palabras, pero hay que comenzar en algún lugar. Comienza así. Y yo creo que esta renuncia del embajador ante la OEA es importante. Requería mucho coraje. Obviamente es un hombre de principio, un hombre ético, que ha tratado de servir el país, dedicado al país. Y cuando gente así, nicaragüenses así, comienzan a denunciar la dictadura, puede ser el comienzo del fin. Eso no quiere decir que el fin viene mañana. Pero su voz, otras diez voces más, otros cientos, otros miles se acumulan. Y eventualmente la dictadura, la debildad de una dictadura que no tiene raíces profundos en el pueblo, se revela, se cae eventualmente. Pero cuando, quién sabe, eso puede ser un comienzo. Pero Nicaragua tiene muchos héroes. Eso es algo que aprendí durante mis más de 40 años de servicio para Nicaragua. Es un país lleno de gente heroica. Y van a expresarse. Y ahora lo dejamos con un resumen de lo mejor de La Última Mirada News en los primeros meses de 2022. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El lunes 10 de enero, los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel fueron los invitados de honor en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. Si para algo sirvió la deslucida velada, fue para revelar los dotes tragicómicos del dúo Ortega Murillo. Doña Ana no está aquí, que está en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel. Buenas noches. Dios los bendiga. Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido Sí, juro, y que Dios nos ayude. No se va a dar abasto a Dios con todo lo que nos va a tener que ayudar. Sí, lo juro. Sino que la patria, el pueblo y las familias nicaragüenses lo demanden. Ay, viera, doctor Porras, el pueblo lo demandó en abril del 2018. Y terminamos con más de 350 asesinados, más de 100.000 exiliados y más de 170 presos políticos. Y es la presidenta del Consejo Supremo Electoral. La presidenta. Creo que no se acuerda de su nombre. Ella se llama Brenda Rocha. La sonrisa de la revolución es memorable. Su nombre, no tanto. El día de hoy, el día de hoy, fue condecorada, fue condecorada, porque el imperio yanque, una vez más, ensañándose en ella. Sí, pues, en realidad, fue la Unión Europea la que sancionó a Brenda Rocha el día de la toma de posesión. Pero Daniel Ortega nunca ha dejado que la realidad condicione sus discursos. Y no va a empezar ahora. Mientras, por otro lado, lanzan actividades terroristas, las organizan actividades terroristas contra pueblos hermanos. Hablando de terroristas. Mosen Rensay, quien encabezaba la delegación iraní, está circulado por la Interpol. Es acusado en el atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que cobró la vida de 85 personas inocentes en Buenos Aires en el año 1994. Pero claro, cuando el terrorismo lo ejercen tus bróderes, no es terrorismo. Pueden sentarse, pueden sentarse. Y así, Ortega cosechó su mayor aplauso de la noche. Y en esto vamos todos. Y por eso decimos, el pueblo presidente. Y por eso hoy, juramentamos, juramentamos y les pido que todos se pongan de pie. Y de ahí, pero si se acaban de sentar, se quitó la banda presidencial. El presidente es el pueblo. Y si el presidente es el pueblo, tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. ¡Patria libre! Esta semana encontramos la respuesta a una de las preguntas más enigmáticas de la historia de Nicaragua. ¿Cómo hacer para que Daniel Ortega se materialice de la nada? Pues, manden a un ruso con una chequera en la mano. Después de 37 días de inexplicable ausencia, Daniel Ortega apareció para recibir a Yuri Borisov, primer ministro de Rusia. Seguro que busca apoyo para la inminente invasión a Ucrania. Por una vez, las pausas dramáticas de Daniel Ortega sirven para algo. Están hechas a la medida para que la traductora haga lo suyo. Si hay un imperio atentando contra la paz, ese imperio es Rusia. Después de todo, Ucrania se independizó con la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Pero en este caso, parece que la autodeterminación de los pueblos no cuenta. Con Rusia nos hemos encontrado siempre en una lucha por la paz. Seguro, porque nada dice paz como desplegar a más de 150 mil efectivos militares en la frontera de Ucrania y bombardear una escuela. Saben, creo que este es el momento para demostrarle a Rusia que la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria hace propias las causas putinescas. Mandemos al general Aviles y a Laureano a dirigir la invasión a Ucrania. Esta semana, Rusia invadió a Ucrania, provocando centenares de muertes, miles de desplazados y una crisis internacional que bien podría ser la semilla de la Tercera Guerra Mundial. Y adivinen quién es el fan número uno del autor de esta debacle. Que los Estados Unidos y los países grandes aprendan a respetar a los países pequeños. ¿Está Daniel Ortega demandando que Rusia respete a Ucrania? Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Ah, pues no. Y Ucrania está buscando cómo meterse en la OTAN. Y si se mete en la OTAN, bueno, es decirle, bueno, vamos a la guerra con Rusia. ¿Pero por qué? Pues, simplemente porque Vladimir quiere anexar Ucrania a Rusia. Es un paso más en su campaña por reconstruir a la Unión Soviética que él conoció cuando era un joven e inocente agente de la KGB. Nah, ese más nunca fue inocente. En el 88 aniversario de la muerte del antiimperialista Augusto C. Sandino, Daniel Ortega ensalzó el imperialismo de Vladimir Putin. Porque Nicaragua es el país donde la ironía vino a morir. Entonces, gracias a Dios, no estalló la guerra, no ha invadido Rusia con sus tropas. Y dos días más tarde... Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. De un plumazo, Putin elevó la categoría de república a Donetsk y Luhank. En realidad, son territorios ucranianos controlados desde hace años por fuerzas separatistas rusas. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad? Hay dos nuevas embajadas para darle empleo a amigos y parientes. Pero claro, a esos lugares no van a mandar a sus hijos ni a sus sobrinos. Esos puestos son más adecuados para talentos como, no sé, quizás, Wilfredo Navarro. Estoy seguro que si ahí lo someten a una elección, a un referéndum, como el que hicieron en Crimea, estoy seguro que ahí la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea. Regresó a la situación en la que se encontraba antes de la caída de la Unión Soviética. No realmente. Putin invadió Crimea en febrero del año 2014 y un mes más tarde montó un referéndum estilo Roberto Rivas. Y tomen nota. Ucrania se declaró como república independiente en 1917 y dos años más tarde la Unión Soviética la invadió. Volvió a independizarse en 1991, cuando la URSS se disolvió bajo el peso de su propia ineficiencia y corrupción. En el 2014, protestas populares provocaron la salida de Viktor Yanukovych, un presidente cercano a Putin, que pretendía frenar la integración de Ucrania con Europa. Ocho años más tarde, el actual presidente, Volodymyr Zelensky, encabeza la resistencia frente a la avanzada rusa. Pero claro, según Daniel Ortega, la soberanía y autodeterminación del pueblo ucraniano deben doblegarse ante el imperialismo ruso. ¡Sandino vive! La lucha sigue, en Ucrania, contra Vladimir Putin. ...de Ortega y sus altos ministros hicieron una misión de reconocimiento en las nuevas instalaciones de Elvesie, después de su inauguración oficial. Esta parece una reunión surrealista. Ni que lo diga, comandante. Porque estamos hablando aquí, y si vemos un poco más allá afuera, dificultad en la crisis que está afectando al mundo. ¡Guerra! No puede decir la invasión de Rusia a Ucrania, porque Putin le pega. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de un capítulo muy relevante de la historia de Elvesie. La victoria de El Nuevo Vesie es pírrica. Ortega llevó a todo su gabinete para hacer bulto, porque ninguno de los directivos de los países miembros del Vesie vino al evento. Nadie, excepto Dante Mossi, se quiere tomar una foto con Ortega y Murillo. Y parece que Dante Mossi está queriendo ganar puntos para aplicar al combo Funes. ¡Vamos, con Daniel, vamos adelante! Buen cálculo, Mossi. Con todo el gabinete económico sancionado, sos el mejor candidato para liderarlo. Siempre fue este con Daniel. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. La valiente mujer de mi hija que a sus hijos llora hoy. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia. Y los invitamos a sumarse a la campaña de solidaridad con los periodistas de Ucrania, que allá enfrentan más de un mes de la invasión militar rusa. Y siguen informando, a pesar de la guerra y la censura impuesta por Vladimir Putin en Rusia, para efectuar sus donaciones, que serán canalizadas a través del fondo Media Lifeline Ukraine. Pueden entrar al sitio web de confidencial.club y después al enlace de membresía o donaciones, según su preferencia. Y según no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. ¡Gracias!